¡Suscríbete al canal! 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 Cuidador, él es el que le va a dar de comer Pancho, está bien Mira, te compraste tres caballitos Pues ya que Saludos cuate, ¿dónde andas? Que no te dejes ver Ahorita caen bien unas chives, saluditos para Para la familia Loza, para toda la familia Ahí les mando un saludito muy especial Es parte del Tigre 13 Ya nos vamos Ya nos vamos a Jalitos Ya se ve un buen rato aquí Fíjate, vení a Panza Ya se me perdieron Tenés con Mayra y Panza Ya se me perdieron Se quedaron en el stand Se quedaron Mayra, ya se me perdieron ¿Mi papá? Cuando estaba grabando Ya se me perdieron Ah, ya los vi, allá van Yo quedo esperándolos Ya nos vamos, nos vamos Porque ya se hizo tarde, está el sol Pero caliente, caliente Ahí van, ya los vi Se habían perdido Mira más toda la gente que viene Toda la gente que viene a ver al padre Al padre de Torillo, viene nomás Ahí va Mayra ¿Se parece a Mayra o es Mayra? Como que es Mayra Para que salgan Salieron las bellezas de Santana Mira el camarada este Está bien crudo Otro La van a curar ahorita ¿Eh? Esa es una pinza Ya está mirando bien crudo Ya nos acostamos como a las 5 de la mañana Puro piste, piste En vez de tomar una chica Estoy tomando agua No más Porque no la quiero seguir Tazada de Santana Es nomás todo el carrerío que viene Mucha gente, mucha gente ¿Qué está comprando? ¿Qué está comprando? ¿Qué está comprando calzones? Amigas Ahí está Creo que ya grabé mucho Ya Ya fue todo por hoy Ahí está Que tengan un bonito Bonito año Les deseo todo lo mejor Para cada uno de ustedes Su amigo El Tigre Tese de Puro Jalitos Aquí anda En Jalisco Bye Ahora nomás puro bye Ya me cansé Adiós Buen año para todos Se les quiere Su amigo El Tigre 13 Con elogio No nos vemos No nos vemos Si No nos vemos